Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Florian Wirtz, carta 86 de la Bundesliga Player of the Month en FIFA 22 Ultimate Team. Como ya lo saben, el día de ayer salió este SBC en FIFA 22, el cual es Florian Wirtz, Player of the Month, que es, obviamente, otra vez ya lo dije, SBC, un jugador que le llamó mucho la atención a la comunidad, que desde que salió me estuvieron diciendo que si lo probaba o no. No lo había traído por tema de tiempo, pero ya lo tenemos aquí, ya lo probé lo suficiente en FUT Champions. Cinco partidos, dos goles y tres asistencias con este jugador, utilizándolo de delantero centro, medio centro ofensivo y por banda para ver, más que nada, su rendimiento en todas las posiciones, vaya. Y pues vamos a ver qué tanto rinde y si vale o no vale la pena este jugador. Lo que se me hace curioso, es un datillo innecesario como quiera, es del 2003, de verdad es muy, muy curioso, por lo menos para mí que soy de esa generación, nací en 2002, en octubre, de hecho en seis días cumplo años, ver a un jugador que es casi un año más joven que yo, como este, que yo ya sabía que desde el año pasado venía haciendo las cosas bien. No sé si sacó, no sé si sacó Future Star, no, no nos sacó. Este año es candidato serio, ¿eh? A este jugador, ahí les voy dando spoilers, ya quiero hacer esa predicción de los Future Stars, la traeré pronto, pero tengo que hacer mucho trabajo, es una predicción muy larga. La traeré pronto, como les estoy diciendo. Este jugador tiene 1.76 de altura, tipo de cuerpo, Average o promedio, 70 kilos de peso, rasgos con estilo Playmaker y tiro con pie exterior los más importantes, diestro 4 skills, 4 pierna mala, lo cual está bastante bien. Creo que el año pasado tenía 3 y 4 o 3 y 3, tenía 3 de skills y 4 pierna mala, ya vi. Y eso lo limitaba, quieras o no, por si por ejemplo sacaba un Future Stars, tipo Harvey Barnes, que no le subieron las skills en su Future Stars, hubiera sido una carta meh, pero este año con 4 y 4, y las estadísticas que le dejaron en esta carta está bastante, pero bastante bien. Vamos a empezar hablando del ritmo. 86 de aceleración y 77 de sprint. ¿No es un ritmo parejo? No, pero es de las pocas veces que agradezco que hagan esto. Pienso eso, por lo menos con cartas que van a ir por el centro, en un esquema tipo 4-2-3-1, 4-1-2-1-2, que van a ir como medio centros ofensivos. No es tan importante tener el ritmo parejo. No es como que vayas a usar a este jugador por banda. Obviamente ya, cada quien como lo quiera usar. Yo lo probé por banda, pero fue más que nada para ver su rendimiento. Pero como MSO es un ritmo muy suficiente, sí les digo que no se siente mucho la diferencia. Y es raro, porque 9 puntos de diferencia entre 86 y 77, por lo menos sin probarlo, tú imaginas que se debería de notar. Y pocas veces lo noté. Sinceramente, es un jugador que arranca muy bien. Y que en carreras largas no se siente tan rápido como 86 de aceleración por cómo empieza. Pero de todas maneras está muy bien. Es en carreras rápidas, se le nota mínimo. Yo creo que un 82-83 de sprint mínimo le ayuda mucho el estilo química de cazador. Y yo recomendaría este mismo estilo química si lo van a usar en sus equipos. Tiro 82. Hablando del tiro. Primero, posición de ataque 89. Junto al elevado medio que tiene en índices de trabajo, creo que desmarcándose lo hace muy bien. Es un MCO con mucha llegada. Ese tipo de jugadores que no nada más crea, sino que también puede llegar a definir. Y lo mejor que tiene este jugador sí es eso. La definición y la posición de ataque. Tiene definición de 84. Hablando de esto mismo, que es la definición. No es un jugador killer-killer. No estoy recomendando usarlo de delantero-centro. Pero yo prefiero que si van a tener a esta carta en sus equipos, lo usen de MCO. Pero en el caso que uses una 4-4-2, no lo veo mal como delantero-acompañante. Imagínate, un Wirtz y un Haaland, un Wirtz y un Lewandowski. Sí lo vería porque tienes al que define y al que pasa. Y al mismo tiempo, cuando tengas una para definir con este jugador, no es como que lo vaya a hacer mal. Porque lo hace de buena manera. Luego tiene un fuerza de tiro 80 y tiro lejano de 79. Igualmente aquí lo sentí un poco mejor. No muchísimo mejor, no es el más regular. De hecho, a veces te saca unos bombazos, como por ejemplo este. Y hay veces que no va a ser un tiro tan colocado. Es normal. Eso va a pasar con este jugador. Pero por eso mismo, porque no tiene tanto tiro lejano. Igual se le anota un poco más. Pero no es un 85. Ahí está falsa. No, no. Se le anota 1, 2, 3 puntos más. Si acaso. Vuela 77 y penales de 73. Metimos un gol de penal. Ahí lo vieron en los clips. Pase tiene 85. Hablando del pase. Lo mejor que tiene, a mi parecer. Es un pase bellísimo. Súper top. Demasiado, demasiado top. Yo creo que es el mejor pase hasta el momento. De los que he probado en FIFA. Sin duda. ¿Por qué? 93 de visión. Súper clave. En los pases filtrados. No hay quien le gane. Sinceramente me pareció un pase por arriba muy bueno. El pase con RB. O pase con Y o triángulo es bastante bueno. Las paredes con ese pase corto 89. También pases, digamos, cambiando el juego. Todo tipo de pases. O sea, centros incluso. Ahí viene. Tiene 79. Pero también lo hizo muy bien en la cancha. Todo. Lo hace muy bien. Es un pase muy completo. Junto a ese 4 de Pirna Mala. Es muy poco probable que te falle un pase. De 200 pases que des con este jugador. Si acaso fallas 2. Fallas 3. Fallas 4. Obviamente si estás en la situación indicada. No. Si estás en un pase cuando tienes 4 jugadores presionándote. Pues ahí ni un jugador como de Bruin te puede hacer maravillas. Porque cuando te hacen una presión así. Está muy chetada. Y con poquito que se acerque. Perdón. Ahí le pegué un poquito al brazo. Ya tiene que llegar mi nuevo brazo. Ya les había dicho que el brazo del micrófono se rompió. No aguantó el peso del micrófono. Y todavía no me llega el nuevo. Pero pues bueno. Se me fue la onda. Así me suelo pegar con los abanicos de los techos. Cuando levanto las manos también por la altura. Pero bueno. Sí. No vas a tener ningún problema con el pase. Y hablando del regate. Me gustó mucho también. Solo que tiene un detalle. Las reacciones. Yo por lo menos. Lo que yo probé en la cancha. Sí le sentí de vez en cuando. No siempre. En situaciones aisladas esto. Las reacciones entran muchas veces cuando te meten presión. Reaccionar para hacer un pase. Reaccionar para un rebote. Para tirar. Para ese tipo de jugadas. Pues donde tienes que ser rápido. Y tienes por ejemplo que girarte rápido en una ocasión crítica. Pocas veces. Pero una que otra vez. Sí lo sentí. No tan ágil. No como el 91 de agilidad que marca. El 87 de balance. El 95% de las veces. El 90% de las veces lo vas a sentir. Pero una que otra vez. Se va a sentir esas reacciones. Y la verdad. Si me dicen. Que recomiende algún otro estilo de química. Para este jugador. No creo. Porque para reacciones. Le vendría bien. Creo que es Marksman. Le sube Marksman. Sí. Pero solamente le subiría 5 puntos. Y además de eso. No le subiría ritmo. Que es algo que yo. Yo considero que sí se le necesita subir a este jugador. En cualquier posición. Donde sea. Porque se notó una mejora considerable. En el campo. Entonces. Es algo que. Pues no. No puedes arreglar. Y que vas a lidiar con esto. Otra vez. O sea. Pocas veces. Ahora. Vamos a poner el mismo ejemplo. De los pases. De cada 100 veces. Que tengas jugadas. Así con el jugador. Te va a pasar 8. Te va a pasar 7. Sí. Con más frecuencia. Que con el tema de pases. Pero no crean. Que van a ser. De 50 veces. Que tocas el balón. 40 veces. El jugador se va a sentir. Tosco. Para nada. Son pocas las veces. Como que no te responde. O sientes un pelín de delay. Con el jugador. Pero la mayoría de las veces. Las skills. Las hace muy bien. Se gira bastante bien. La compostura 86. Le ayuda mucho. Para los pases. Y los tiros. Complicados. Son momentos críticos. Es difícil. Encontrar una buena compostura. Al principio del juego. Y con este jugador. La tienes. Y luego. Defensa 59. No voy a hablar mucho. De la defensa. Pero el 62. De percepción defensiva. Y 62. De entradas. Yo. Por lo menos. Lo que sentí. En el campo. Lo que lo probé. No es para que lo uses de MS. Desde ahorita les digo. Pero como MS. O de vez en cuando. Quita la pelota. Por lo menos. Eso sentí. Yo creo que. Con una carta Future Star. O alguna carta. Chetada. Si llegas a sacar Tots. A final del juego. Va a tener 70 de defensa. O más. Y algo te va a hacer. En la defensa. Ya en ese momento. Físico. Tiene 70. Y probablemente. Por eso se lleva. De repente. Los rebotes. O lucha al balón. Tiene buena agresividad. Tiene 71 agresividad. Salto 62. Energía perfecta. 93. Ahorita. No vas a tener problemas. Con este jugador. Y con esta energía. Y la fuerza 59. No lo siento. Un jugador. Muy. Muy bueno. En el tema físico. Pero. No es. Un jugador. Que podría comparar. Por ejemplo. A un Pedro. Tú comparas a Pedro. Físicamente. Con este. Wirtz. Y Wirtz se lo come. Pedro no aguanta. Ni un balón. Pero. Ni siquiera uno. Uno. No te aguanta nada. Este jugador. De perdido. Wirtz. De vez en cuando. Aguanta la pelota. Y no es tan. Tan malo vaya. En ese aspecto. Como Pedro. Para mí. Vale o no vale la pena. Me parece. Un excelente MSO. Para la Bundesliga. Si vale la pena. Lo voy a decir así. Resumida. En resumidas cuentas. Que tiene ciertas contras. Pues si. Como muchas cartas. Que van saliendo. En este mes. Vamos empezando. FIFA Ultimate Team. Es normal que la mayoría de las cartas. Tengan detallitos. Y en este caso. Sus detalles son. Precisamente. La presencia física. Porque no es un jugador físico. Se siente. Un poquito mejor. Aguantando el balón. Que 59 de fuerza. Si. Pero no es mucho. Reacciones. También de vez en cuando. Vas a tener problemillas. El tiro lejano. Que no es el mejor. Ahora. Como MSO en la Bundes. ¿Quiénes están? Yo. La verdad. Si. Vas a bajar. A un delantero de MSO. Yo prefiero usar. A este jugador. Que Lewandowski. Porque. Por el tema del tiro. Y todo eso. Pues vas a aprovechar. Más a Lewa. Como delantero. Igual jala. No creo que alguien. Quiera usarlo de MSO. Este. Pero lo menciono. Por si acaso. Alguien quiere hacer. Esas comparaciones de MSOs. Yo. En mi vida. Usaría a sus jugadores. Y ya. Si acaso. Con otro jugador. Que se pueda comparar. Como. Marco Reus. O este. En Kunku. MSOs también. De la Bundes. Weird. Se los come con patatas. O sea. Si me parece el mejor MSO. Este. Y si. Si vale la pena. Para la Bundes. Para híbridos. Me parece mejor Taliska. Por ejemplo. Pero Taliska es mil veces. Es más difícil de meter en un equipo. Esa es la cuestión. Pero para una Bundes. Para mí. Como les estoy diciendo. Si. Si vale la pena. Si les ha gustado el video. Dale like. Suscríbete. Y compártelo a tus amigos. Ya sabes que me puedes seguir abajo en los comentarios. Que video en específico. Tu cerebro. Que review. Análisis o lo que sea. Ya sabes que tienes todas mis redes sociales abajo. En la descripción. En Instagram. Twitter. Twitch. En todos lados. Me encuentras como Frafilter. Un follow en cualquiera de esas redes. Apoya muchísimo el contenido de este canal. Y nada. Esperen el video explicando el formato de los Roatute Knockouts. También la predicción el domingo. Y más reviews que van a ir saliendo. Yo creo que hoy saco la review de Tonali. Y quedaremos fachas. O si acaso le saco la de Cafu. Ahí de Risas en la madrugada. Bueno. Vamos a ver que río. Pero primero quiero hacer el video explicando el formato de los Roatute Knockouts. Sin nada más que decir. Esto ha sido todo. Yo soy Frafilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.